Bueno, seguimos con la información y nos vamos a nuestro portal www.noticero9.com.ar para desarrollar esta información. Marco Messina, detienen al médico acusado de abusar de su sobrina. Exactamente, Elsa. Esto ocurrió en las últimas horas en la localidad de Paso de la Patria. Se trata del exdirector del hospital de Paso de los Líberes. La policía detuvo este jueves al médico y exdirector del hospital de Paso de la Patria. Quien está acusado de abusar sexualmente a su sobrina de 13 años. La aprehensión ocurrió en el domicilio del profesional tras una orden de la justicia. El detenido en cuestión se llama Claudio Martínez Borda. La denuncia contra él la realizó el papá de la menor ante la dirección de delitos sexuales de la policía de Corrientes. Y lo que estamos viendo allí en imágenes es el momento exacto de la detención. Elsa, esto ocurrió en la tarde del día de hoy allí en la localidad de Paso de la Patria. Y así vemos una camioneta de la justicia aparentemente metida justamente en el patio de la casa de este profesional. Y vemos en el momento exacto cuando lo van llevando, lo van trasladando a través de este mismo vehículo. Allí había algunos vecinos que se habían obviamente congregado en la puerta de este domicilio. Bueno, inclusive hubo algunos insultos para este médico. Recordamos y reiteramos entonces, detienen al médico acusado de abusar de su sobrina. Se trata del exdirector del hospital de Paso de la Patria. Así, el exdirector del hospital de Paso, quien está acusado de abusar sexualmente de su propia sobrina de 13 años. La aprehensión ocurrió en el domicilio del profesional en la tarde de hoy, como estamos viendo allí en pantalla con estas imágenes que nos llegan a través de nuestros compañeros de la provincia de Corrientes. El detenido en cuestión se llama Claudio Martínez Borda. La denuncia contra él la realizó, reiteramos, el papá de la menor ante la Dirección de Delitos Sexuales de la Policía de Corrientes. Más información con respecto a este y otros temas en www.noticiero9.com.ar y lo ampliaremos en las próximas ediciones de Noticiero 9 justamente con nuestros corresponsales de la vecina provincia.